¿Cómo se ve el éxito en la vida cristiana? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios considera como éxito? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es el éxito lo que has alcanzado? ¿Tu educación, tu posición, tus posesiones, tu trabajo, tu familia, tu herencia, tu influencia? ¿Cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito ante los ojos de Dios? Bueno, el día de hoy en nuestra serie de sermones titulada Viviendo en un nuevo normal, basada en el libro de Daniel, estaremos hablando de el éxito en el nuevo normal. Hay muchas respuestas para esto, pero la historia de hoy nos ayudará a responder a dicha pregunta. Precisamente eso es lo que vamos a ver en la narrativa bíblica de hoy. El éxito en la vida cristiana se resume en una palabra. Este es el resumen de este sermón, aunque quiero que lo veas totalmente. La palabra es fidelidad. ¿Cuál es el éxito en la vida cristiana? ¿Cómo se resume? La palabra es fidelidad. Esto me recuerda a unos hombres conocidos como los 40 mártires de Sebaste. La famosa duodécima legión del ejército imperial de Roma tenía 40 soldados que profesaban la fe en Cristo Jesús. Un día, su capitán les informó que el emperador Licinio, malvado, había enviado un edicto ordenando que todos los soldados se ofreciesen en sacrificio o que ellos ofreciesen sacrificio a sus dioses paganos. Estos guerreros cristianos dijeron, puedes tener, lo escribí aquí, lo saqué de un libro, puedes tener nuestra armadura e incluso nuestros cuerpos, pero la lealtad de nuestros corazones pertenece a Jesucristo. Debido a su postura, los llevaron a un lago helado en pleno invierno en el año 320 después de Jesucristo. Les quitaron la ropa, los desnudaron y en cualquier momento pudieran haber renunciado a Cristo y librarse de la muerte. En cambio, se acurrucaron juntos y cantaron su canción de victoria titulada, 40 mártires para Cristo. En esa noche helada, 39 hombres cayeron, cayeron en tumbas heladas. Solo quedó un hombre quien cruzó hasta la otra orilla y renunció, un traidor, a su fe en Cristo. Mientras el oficial a cargo de vigilar a estos hombres, escuchaba sus cantos, escuchaba su corazón, creyó en secreto en Cristo Jesús, este soldado se desnudó e inmediatamente reemplazó al hombre que había renunciado a Jesús. Corriendo, salió y nadó, se quitó la ropa, confesó a Jesús y murió con los demás mártires. Al amanecer, los soldados romanos encontraron a 40 hombres que dieron todo por la causa de Cristo. Estos 40 hombres fueron valientes y los encontramos en la historia. Ellos tuvieron una fe consistente, una fe valiente. Un hombre de este calibre aparece en nuestro texto el día de hoy. Daniel, lo estamos estudiando, era un hombre que poseía una fe constante y consistente. Daniel es un hombre que vivió en este tipo de vida constante todos los días de su vida, tuvo muchos cambios, sirvió a diferentes emperadores y también en dos diferentes reinos. Sin embargo, en el versículo 8 del capítulo 1, él tuvo una premisa para su vida. Cuando fue llevado como esclavo, él dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Desde ese momento, vemos que Daniel estuvo siendo fiel a Dios. Daniel fue un hombre de mediana edad quien fue consistente aún en medio de sus luchas y pruebas, como en el capítulo 5. Incluso un hombre mayor se entregó a Dios con todo su corazón, mostrando fidelidad. Hoy lo encontramos en una prueba de fe y al estudiar este pasaje de la Escritura, vamos a ver esto de la fidelidad. Vamos a ver el capítulo 6 esta semana y la próxima. ¿Cómo imitar esta fidelidad de Dios? Esto viene directamente relacionado con la fe. Nos damos cuenta que la fe consistente es probada. Vamos a leer los primeros versículos. Sin embargo, esta fe probada es probada en nuestra disciplina. Recordemos el mensaje de Daniel en el capítulo 1. ¿Recuerdas que Daniel fue un hombre disciplinado? Dice la Escritura en el capítulo 1, dice, Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con lo que él bebía. Por lo tanto, el jefe de los eunucos no lo obligó a contaminarse. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que Daniel fue un hombre disciplinado. Daniel fue disciplinado en el estudio, disciplinado en la dieta, disciplinado en las rutinas y en su vida espiritual. No tenía vicios, aunque fue llevado a un mundo lleno de vicios. Era una persona abierta a las alternativas, no era un legalista. Aunque sabía las escrituras, él sabía cómo conducirse en medio de un mundo pagano, siéndole fiel a Dios. No solo decía no, sino que también decía sí. Se paró firme en los mandatos divinos, en los preceptos. Y lo vemos aquí. Fue un hombre disciplinado. ¿Qué tan disciplinado o disciplinada eres? ¿Tienes disciplina? ¿O a veces eres indisciplinado o indisciplinado? Bueno, Daniel fue un hombre disciplinado porque la fe se muestra también en la disciplina. La disciplina es la rutina esencial que construye el carácter. Hay personas que no son disciplinadas, se levantan tarde, no hacen nada, ¿verdad? No tienen un propósito en la vida. Están como las olas que la lleva el viento. No saben para dónde van. La palabra de Dios nos llama a ser disciplinados. Daniel tuvo esa característica. Sin embargo, esta fe consistente fue probada también en su proceder. Versículos 1 al 3 del capítulo 6 de Daniel dice Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. ¡Wow! En nuestro proceder es probada nuestra fe. Darío, este hombre que estaba rigiendo este pueblo ahora, designó a 120 príncipes para gobernar su reino. Estos hombres ayudaron a asegurar que Darío y su reino estuvieran protegidos contra el robo, la evasión fiscal y las revueltas militares. Aparentemente, estos hombres gobernaban sobre toda la provincia, específicamente del reino. Sobre estos 120 hombres, había tres hombres que gobernaban con Darío como vice-regentes. Sobre todo estaba Daniel, quien respondía directamente al rey. ¿Te imaginas? Daniel había tenido una gracia de Dios en diferentes con Nabucodonosor, aún con Belsasar, ahora con Darío. Nos damos cuenta que el Señor lo usó de una manera grande. Lo que es tan sorprendente es el hecho de que Daniel había sido traído como esclavo. Fue llevado a Babilonia cuando era joven, esclavizado, sacado de su hogar, de su pueblo. Lo trataron de endoctrinar, le trataron de dar otra ideología. Cuidado con las nuevas ideologías, porque a veces tratan de cambiar los principios absolutos de la palabra de Dios. Daniel se mantuvo fiel al llamado de la ideología del pueblo judío. Él sabía a quién había servido y en quién había creído. Y eso fue lo que lo mantuvo firme a él. Daniel había sido fiel a Dios y había sido bendecido por su fidelidad delante de Dios. Después de 70 años, alrededor de 60, 70 años de servicio fiel, este exesclavo se había convertido como lo que conocemos ahorita como en el primer ministro de gobierno, del gobierno más poderoso del mundo. Dios siempre honra al servicio fiel de sus hijos. Puede que nunca te promueva a los ojos de los hombres, pero Dios ve todo lo que haces. Dios mantiene registros perfectos. Y un día serás recompensado. La palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, hay una promesa. Dice, he aquí, vengo pronto. Y mi recompensa está contigo. Para dar a cada hombre según lo que sea su trabajo. Algún día seremos recompensados. Hermanos, hay algunos que dicen, pero nadie ve lo que yo hago. Dios lo ve, nadie ve mi esfuerzo, mamá. Dios lo ve, nadie ha visto mis lágrimas. Dios las ve, nadie ha visto todo mi sacrificio. Dios ha visto todo. Incluso ahora hay algo que le pueda servir al Señor y serle fiel a Él. Como bien lo dijo el salmista, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El Salmo 48. Señor, ayúdame a servirte con fidelidad. Esto fue lo que hizo Daniel. Pero, ¿en qué más somos probados? Bueno, en nuestra fidelidad. Primero, en la disciplina somos probados. El ser disciplinados en nuestro proceder, en lo que hacemos, en nuestro accionar, pero también en nuestra responsabilidad. Versículos 3 y 4 dice, Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa, el rey hizo planes para ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Me fascina esta última parte. Dice, era fiel y se usa la palabra siempre, que pocas veces se usa en la narrativa bíblica. Pero aquí dice, siempre responsable, constantemente responsable y totalmente digno de confianza. O sea, miraron a Daniel, miraron si hacía, como dicen en mi país, chanchullo. Si le ponía más a los números, si ponía más aquí o allá, o si ponía algunos que él quería en el reinado, o si había palanca o si había por ahí mordida. No pudieron ver nada en Daniel en tantos años. Se frustraron estos tipos. Se frustraron porque dijeron, no puede ser este tipo tan íntegro, tan perfecto. Y la Biblia nos dice que Darío promovió a Daniel porque poseía un espíritu excelente. La palabra excelente significa preeminente. Daniel tiene un espíritu en él que lo distinguía de todos los que lo rodeaban. No había esqueletos en su armario, no había nada escondido, no había nada oculto en su vida, no había ningún escándalo que la gente pudiera reclamarle en un futuro o en el presente. No había nada en su contra. No sería una bendición si esto fuera cierto de los líderes actuales. Nadie es perfecto, pero por ejemplo, en los anales de la historia, ahí la historia nos dice el congreso que se reunió el 3 de enero de 1987, el congreso número 100 que se reunió en Washington, D.C. Aquí hay una pequeña historia o reseña de la pureza de este órgano rector. 29 arrestados por abuso conyugal, 7 condenados por fraude, 19 arrestados por emitir cheques sin fondos, 117 quebraron dos o más negocios, 14 arrestados por cargos de drogas, 8 arrestados por robo en contiendas, 21 con demandas contra ellos, 84 acusados de conducir en estado de embriaguez. Y la lista sigue y sigue. Si nos damos cuenta, no hay nadie perfecto. Y no estoy para criticar a los líderes de nuestros días, debemos orar por ellos. Sin embargo, estos líderes no le dan ni siquiera al tobillo a Daniel. Daniel no tenía nada, nada que le pudieran reprochar. Su carácter, su proceder era pulcro delante de los ojos de Dios y de los demás. ¿Qué se esconde en tu vida? Hay algo que estamos escondiendo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Hay algo que las personas pueden sacar a la luz. Si hay pecados, pensamientos o problemas ocultos en el corazón, debemos confesarlos delante de Dios. Si todos los secretos fueran revelados, guardas cosas que te pudiesen avergonzar. Hay cosas allí que avergonzarían tu vida o la vida de tu familia o la vida de la iglesia. Hay cosas allí que traerían una deshonra o desgracia a tu familia, a la iglesia, al Evangelio, al Señor Jesús o a nuestro Padre Celestial. Hay personas que dicen, nunca me van a cachar, Pastor. Yo he tenido personas que son tan descaradas, que me dicen, Pastor, yo vivo una vida doble y así la he vivido por muchos años. Y estoy bien, Pastor, estoy bien. Y yo le digo, estás mal. Eso siempre va a salir a la luz, estás mal. Hay muchas personas que hasta son orgullosos y dicen, puedo manejar dos o tres vidas. La vida en el negocio, la vida con una familia, con otra familia. Y al final de cuentas, son descubiertos. Y le traen una desgracia, un dolor a su familia. Si hay pecado, si hay pensamiento malo y hay problemas ocultos, la palabra de Dios nos da la solución y se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es a través de la confesión que nos muestra y que nos guarda una integridad delante de Dios. Proverbios 28, 13 dice, Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si no manejamos nuestros pecados a la manera de Dios y los manejamos a nuestra manera, podemos estar seguros que el final será un fiasco. Seremos un descrédito para nuestra familia, para la humanidad y aún para Cristo. ¿Cuántos creyentes que dicen ser creyentes, hijos de Dios, ahora son un descrédito porque no han confesado su pecado? Por más difícil que sea el pecado, debemos confesarlo. Porque siempre, siempre saldrá a la luz. Dios podría decirte en múltiples horas, ejemplos en el ministerio de los años que he podido pastorear, que ya son alrededor de 15 años, que Dios siempre saca a la luz para restaurar, para proteger a sus hijos de algo que simplemente ellos no quieren decir. Y para protegerlos, entonces Dios los saca a la luz para poder restaurar a la familia y restaurar a los matrimonios y restaurar negocios, restaurar vidas, restaurar muchas relaciones que están rotas por años. Dios siempre los saca a la luz. Así que no esperemos a eso. Esperemos a que Dios mueva nuestros corazones, confesemos nuestro pecado, confesemos a las personas y así ganamos autoridad y somos restaurados. Números 32, 23, dice Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. El pecado los alcanzará, dice la palabra de Dios. Lucas 12, 2, dice Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer. Lo vuelvo a leer, dice Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Los varios pasajes donde Daniel reconoce que el Espíritu de Dios está en él o que se le reconoce a él como un espíritu diferente es porque él tenía el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Daniel podía descifrar, interpretar y resolver los enigmas. El descifrar analiza y hace comprensible algo para algo que es incógnito. El interpretar es explicar el sentido de algo y resolver es proponer una solución a un problema. Así es como actúa el Espíritu de Daniel. Él analiza, explica y propone. Siempre usa eso. Analiza, lo explica y propone. Se dice que los latinoamericanos somos buenos en el análisis pero malos para proponer soluciones y pésimos para la ejecución. Usualmente en las iglesias las personas que más se quejan son los que menos hacen y no traen soluciones. Yo he tenido hermanos de esos y los tendré en toda la vida. Pero las personas que verdaderamente analizan y las personas que verdaderamente quieren hacer algo son dirigidas por Dios. Esas son las personas como Daniel. Dios no es solamente un Dios analítico. No solamente interpreta sino que también ayuda para que su pueblo y para que sus líderes propongan y traigan soluciones. Dos investigaciones decidieron hacer algo en las empresas más destacadas del mundo entero y descubrieron que el secreto del éxito de dichas empresas radicaba en el liderazgo. Investigaron a sus líderes y descubrieron que eran personas comunes y corrientes. Muchas de ellas ni siquiera habían estudiado administración de empresas o no tenían ni siquiera un título, ni una maestría o doctorado. Sin embargo, descubrieron dos detalles importantes. Estas personas, estos líderes tenían un alto grado de moralidad. Eran personas conservadoras. Estaban la mayoría casados, defendían la monogamia, tenían valores familiares, rutinas básicas, el principio de la lealtad y la responsabilidad. Eran personas morales, conservadoras. Y eran personas que tenían un liderazgo transformacional. Eran líderes que estaban transformándose, reinventándose cada rato. Cuando alguien les decía que no se podía, el líder respondía, déjeme ver cómo hacerlo. Hay personas que dicen, no, eso no va a cambiar, eso no va a ser así. Hermanos, no podemos siempre hacer lo mismo. La palabra de Dios nos llama a responder a tiempos difíciles. Y muchas cosas, aún en nuestras vidas, están cambiando alrededor de esta pandemia. Muchas cosas van a cambiar en nuestra congregación. No solo en la nuestra, en todas las congregaciones. Tenemos que reinventarnos, tenemos que responder, tenemos que cambiar a muchas cosas para alcanzar a la gente para Cristo. Este es el espíritu de Daniel. Un espíritu diferente, un espíritu innovador, un espíritu diligente, un espíritu que estaba enfocado en lo que Dios tenía para él. Pero también la fe consistente es respaldada por la integridad. Tal era la honestidad de Daniel que sus propios enemigos no pudieron encontrar ni un detalle sobre el cual construir una acusación. Ellos acudieron a la conspiración falaz porque no había motivo de queja contra Daniel. Y entonces comenzaron a pensar, ¿cómo podemos hacer caer a Daniel? ¿Cómo lo podemos hacer caer en su integridad? Bueno, lo primero que pensaron fue en sus convicciones. El versículo 5 dice, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Ellos hicieron juntas, yo creo que hicieron una junta de la junta de la junta, un comité del comité del comité y un equipo del equipo del equipo. Y llegaron a la siguiente conclusión. Vamos a ponerle una prueba, una zancadilla a este hombre en sus convicciones. Si lo único que él le es fiel es a sus convicciones, vamos a buscar la manera de cómo hacerlo caer. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Dijeron, bueno, si ya no le encontramos nada, si él no da mordidas, si no hace chanchullo aquí y acá, pues bueno, tendremos que probarle en la religión. ¿Qué se nos puede ocurrir? Daniel tenía convicciones firmes. Ya había hecho declaraciones teológicas fuertes en los capítulos anteriores cuando dijo al rey, ¿verdad? Él muda los tiempos y las edades, él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia, a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que están tinieblas y con él mora la luz. Estos que estaban alrededor de él habían escuchado de Daniel, lo que él creía, la teología que tenía, la visión de Dios. El concepto que él tenía de Dios. Daniel poseía un profundo conocimiento de Dios y lo traducía en sus convicciones. No solamente lo tenía aquí en el intelecto, porque hay muchas personas que saben la Biblia, pero no son convicciones arraigadas, no hacen nada al respecto. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios, decía Daniel. Él cambia los tiempos, las épocas, quita y pone reyes. Esta era la teología de Daniel. Dios es un Dios soberano. Daniel había confesado la soberanía absoluta de Dios. Él sabía que Dios gobernaba y tenía control sobre todas las cosas. Pase lo que pase, pese lo que pese, Dios está en control. Los otros gobernantes del reino estaban celosos de Daniel y buscaban destruirlo. Después de todo, él era hebreo y esclavo. Ellos eran los babilonios. Ellos eran los de carne y sangre, los que merecían tener tal dominio. Entonces, querían buscarle una prueba a sus convicciones. ¿Sabes? El enemigo, nuestras personas que están ahí alrededor nuestro, aquellos que no conocen a Cristo, quieren hacernos caer en nuestras convicciones. Verdaderamente, creerá lo que cree. Entonces, nos ponen a prueba. Así hace el enemigo. Daniel fue probado, pero fue fiel. También en nuestro ego, versículos 6 y 7, dice, Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, ¡Que viva el rey Darío! Acuérdense que esa era una alusión a la grandeza, ¿verdad? Como si fuera un Dios. Era algo de reverencia. Todos nosotros, y yo creo que entraron, ¿verdad? Los administradores, autoridades, yo creo que se pusieron la mejor percha, se acicalaron y entraron delante del rey, los altos funcionarios, asesores, gobernantes. Nos hemos puesto de acuerdo, rey, que apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ora a quien sea divino o humano, excepto usted, sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. ¿Qué propuesta tan ridícula? Los versículos 6 y 7 nos dicen que idearon un plan para hacer caer a Daniel. Ellos querían exaltar el ego de Darío para que promulgara una ley que nadie podía orarle. Nadie podía orarle a ningún otro rey ni a ningún otro dios sino a Darío. Imagínense, querían hacer a Darío rey y Señor y Dios por 30 días. Darío le gustó porque esto llenaba su ego, un exaltamiento para su ego. Si te detienes a pensarle aquí un poco, la ley era completamente absurda. Sin embargo, Darío firmó porque alimentaba su orgullo y acariciaba su ego. Muchas veces seremos tentados para acariciar nuestro orgullo y para alimentar nuestro ego. Lo querían convertir en su Dios por un mes. ¿Se imaginan? Toda la tensión y toda la adoración era para Darío por un mes. 30 días, exclusividad, en un mundo politeísta. Todos tenían que orarle a Darío. ¡Qué ridícula es! Pero Daniel no lo iba a hacer. Tal era la honestidad de Daniel que sus propios enemigos no pudieron encontrar ningún detalle para construir algún argumento y pudieron hacer esta ridiculez de proyecto para llevarlo al rey para que él fuera proclamado como Dios por 30 días. Pero también somos probados en nuestra lealtad y fidelidad. El versículo 8 y 9 dice, Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Nadie lo podía alterar. Era un edicto del rey. Una ley oficial de los medos y de los persas, los dos reinos, que no puede ser revocada por ninguno. Así que el rey Darío firmó la ley. Yo me imagino al rey, tráigame ese edicto. Me gusta que me adoren. ¿A quién no le gusta que lo adulen? Que lo adoren por 30 días exclusivamente. Todos postrados, todo el reino, todo el imperio. Había ganado otra vez el imperio poderío en el mundo antiguo. El problema de Daniel es que era fiel a Dios. Y los incrédulos que lo rodeaban a él, lo odiaban porque él le era fiel a Dios. Él despreciaba cualquier otro tipo de Dios. Es mejor que sepas que si vas a vivir para el Señor, hay personas que van a estar en desacuerdo contigo. Y hay personas que van a estar en contra tuya. Esto causará celos y contiendas en otros. Hay personas que dicen, pero a ese le va muy bien. Y tienen celos de ti porque eres un seguidor de Cristo. Y porque tienes una fe firme en el Señor. Van a buscar formas de hacerte caer. Van a confabular en contra tuya. Van a levantarte falsos muchas veces. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. De modo que déjalos, que hagan lo que hagan. Yo me imagino que Daniel nada más estaba orando y estaba viendo a estos tipos haciendo toda esa ridiculez. Y él sabía en quién había creído. Tercero, la fe consistente es sustentada por la oración. Aquí vemos el principio. Préstame atención. Esta es la máxima. Esta es la premisa principal de este mensaje. La fe consistente. Cuando el rey firmó el decreto, Daniel tuvo que elegir. Debería permanecer fiel al Señor o debería inclinarse ante la vanidad del rey. Al ver Daniel enfrentar esta crisis en su vida, tenemos la impresión todos nosotros de que no fue una crisis para él. Daniel simplemente hizo lo que siempre había hecho. Él permaneció fiel al Señor. Observemos cómo Daniel enfrentó el desafío ante el rey y las acciones que tomó. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, Daniel decide orar en momentos de dificultad. Aquí está la premisa de este sermón del día de hoy. Decide orar en momentos de dificultad. Versículo 10 dice, Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. ¡Wow! No era una oración casual, sino una oración habitual y sistemática. Él oraba tres veces al día. Algunas características distinguen la oración de Daniel. Una de las marcas de su oración era la gratitud. Es capaz de expresar gratitud aun cuando oye una mala noticia. Él transforma los problemas en oportunidades y eso manifiesta su expresión de oración. Aunque tenía problemas Daniel, él siempre adoraba a Dios. Simplemente alaba, simplemente adora al Señor. Esto es lo que hace Daniel. Su oración era intensa. Con frecuencia la acompañaba con ayuno. Aquellos a quienes el Señor llama a posiciones de liderazgo han de acostumbrarse o hemos de acostumbrarnos a orar fuertemente y ayunar fuertemente. Hay situaciones, personas, necesidades, circunstancias en nuestro país, en nuestra vida, en nuestra familia, donde solamente a través del ayuno y de la oración pueden ser derrocadas, derribadas. El Señor quiere que oremos. El profeta Abacuc lo vivió muy bien y un día decide hacer huelga de hambre espiritual. Y voy a entrar al templo y no me voy a mover hasta que tú me des una respuesta, Señor, dijo Abacuc. Y entonces en el capítulo 2, versículo 4, dice la respuesta. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Hay otra versión que dice, más el justo por su fe vivirá. Y hay una traducción aquí que dice, más el justo por su fidelidad. Entonces la palabra fe y la palabra fidelidad van de la mano. A veces pensamos que la fe es creer, pero la fe es fidelidad en la creencia. Sobre esta clave y sobre esta breve respuesta, el apóstol Pablo construye más tarde la teología esencial del Nuevo Testamento en la gracia. Luego en la Reforma, Lutero retoma el pensamiento de Abacuc y de Pablo y levanta la máxima fundamental de la historia de la Reforma. Salvación solamente por gracia, solamente por fe, solamente por gracia. No esperemos que la historia sea cambiada apenas con cinco minutos raquíticos de oración. A veces queremos nada más la respuesta de Dios con una oración exprés. A Dios no le gusta la oración exprés. A Dios no le gusta que estemos orando aquí nada más. Hay personas que nada más oran tres veces al día. Cuando desayunan, cuando almuerzan y cuando cenan. Esas son las tres veces y oran menos de un minuto. ¿Por qué? Y hay personas que hasta les da pena orar en público. Cuando están allá en los restaurantes, cuando estaban abiertos, les da pena orar en público. ¿Cómo no? ¿Pero qué van a decir la gente? Daniel no le importaba. Él oraba delante de Dios. La base de su éxito fue una vida fuerte de oración. ¿Sabes cuál fue el éxito o la base del éxito en la vida de Daniel? Fue una vida de oración delante del Señor. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Hay campo para mejorar? Claro que sí. Tú y yo podemos mejorar en aquello de la oración. Daniel no abrió sus ventanas para llamar la atención mientras oraba. No dijo, bueno, véanme aquí porque yo estoy orando. Las ventanas ya estaban abiertas. Todo lo que hizo Daniel fue postrarse ante el Señor y orar. Era la voluntad del Señor que Daniel viniera y fuera fiel. Y eso fue lo que hizo. Se inclinó hacia Jerusalén porque Dios había prometido escuchar las oraciones de los exiliados de Israel. Lo vemos ahí en 1 de Reyes, capítulo 8, versículos 46 al 52, por ahí. No cerró las ventanas para ocultar lo que estaba haciendo porque no estaba avergonzado de su fe o de su Dios. Él ya lo hacía. Por eso las personas que estaban alrededor no sabían qué hacer y dijeron, lo único que vemos que Daniel es bien consistente es que abre las ventanas y ora siempre a Dios. Yo creo que estos magos, astrólogos y los que estaban en liderazgo, aquellos que estaban alrededor y que tuvieron celos, vieron a Daniel muchas veces orar y se impactaron y dijeron, esto es lo único que podemos hacer algo al respecto. Si le quitamos a Daniel esto, que no se postre delante de Dios. Si hacemos que él se comprometa con los ideales, yo creo que entonces va a ser tirado allí al foso de los leones. Bueno, la oración es poderosa. ¿Te avergüenzas de orar ante Dios? ¿Oras delante de Dios para Daniel? El decreto de Darío no cambió nada. Simplemente fue ante el Señor y oró y dio gracias tres veces al día como lo hacía antes. ¿Permaneció fiel a pesar de la voluntad de un rey humano y permanecemos nosotros fieles en oración? En vez de reclamar, ¿estamos fieles en oración? Aunque hayan edictos, condiciones y situaciones no óptimas, ¿oramos a Dios? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Son una larga lista de peticiones? A veces estamos nada más pidiéndole a Dios. ¿Sabes? A veces nuestras oraciones son pura pedidera. Señor, te pido por esto, te pido por mi casa, te pido por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, te pido por mi trabajo, te pido por la iglesia, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y yo creo que Dios está mirando nada más como que, ¿qué tanto me estás pidiendo? Aquí emprendemos algo muy especial. Emprendemos algo en la fe muy especial. Emprendemos el caminar de la acción de gracias. Debemos dar gracias a Dios. Dar gracias en todo. Daniel reconoció el secreto del éxito. ¿Sabes cuál es el secreto del éxito en nuestra vida? Es dar gracias a Dios por todo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Para con vosotros en Cristo Jesús. Dice la reina Valera. El decreto fue solo por 30 días. Para muchos simplemente podrían no haber orado por ese periodo de tiempo. Daniel no. Su fe en el Señor no le permitiría ser menos de lo que él ya era. Incluso por 30 días. Considere por un momento las excusas de Daniel. Daniel pudo haber emitido, externado muchas o concluido con muchas excusas. Tenía alrededor de 80 años. Estoy seguro de que estaba cansado. Era el primer ministro en Babilonia. Él estaba supremamente ocupado. Hay personas que dicen, no, pastor, yo no oro porque no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Este tipo estaba más ocupado que tú, ¿verdad? Y que yo mismo. Que los dos. Este tipo tenía todas las ocupaciones que tú te puedas imaginar. Sin embargo, Daniel no dio excusas. Él permaneció fiel al Señor e hizo lo que sabía que tenía que hacer. Orar en todo momento con acción de gracias. La oración de acción de gracias cambia nuestra perspectiva de vida. Porque nos quita el enfoque en nosotros mismos y lo pone solamente en Dios. La oración de acción de gracias cambia nuestra perspectiva de vida. Porque quita el enfoque de nosotros mismos y lo pone en Dios. Cuando oramos y le damos gracias a Dios, ya nos estamos enfocando no en nosotros, sino en Dios. No nos enfoquemos en nosotros, sino en Dios. ¿Has orado dándole gracias a Dios? Tengas lo que tengas. Tengas o no tengas carro. Tengas o no tengas casa. Tengas o no tengas trabajo. Tengas o no tengas familia. ¿Podemos darle gracias a Dios? ¿Podemos darle gracias a Dios? Daniel le dio gracias a Dios. Dios te doy gracias. Yo me imagino que Dios escuchaba las oraciones de Daniel y decía que bueno, me gusta escuchar las oraciones de Daniel. Daniel yo creo que le decía, gracias Señor te doy por estos que me quieren hacer caer. Señor yo te doy gracias por fulanito, por fulanita que tiene una cara tan horrible de limón que está en contra mí. Y yo te doy gracias aún porque en medio de este imperio tan pagano que me quieren hacer caer, Señor tú me tienes aquí. Yo te doy gracias Señor porque me has protegido, porque en medio de todas las situaciones Señor, cuando Nabucodonosor me llamó, cuando Belsasar me llamó, Señor yo sé que ahorita en medio de este reinado de Darío tú vas a estar conmigo. Señor yo sé que pase lo que pase, esté en el palacio, esté afuera, esté en la casa, esté afuera con los dirigentes, tú estás conmigo. ¿Podemos orar de esa manera delante de Dios? Esas son algunas ideas. Señor te doy gracias. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, así como la hiciste, gracias por mi esposo, así como la hiciste, gracias por mis hijos. Algunos de ellos siguen al Señor, otros no. Señor pero te doy gracias. ¿Podemos darle gracias a Dios? O simplemente estamos pídele y pídele y pídele y pídele todos los días de nuestra vida. ¿Qué más hace Daniel? Daniel decide obedecer y dar testimonio en todo momento. Versículo 11, fíjate lo que dice. Dice, entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. ¿Qué hace Daniel? El deseo de los enemigos de Daniel era derribarlo, pero Daniel decide obedecer y dar testimonio en todo momento. Me imagino lo que habrían hecho porque Daniel hubiese renunciado. Yo me imagino que ellos hubieran dicho, oh, quedaríamos porque Daniel renunciara a sus convicciones. Pero Daniel no negó nada delante de ellos. Él no negó ser creyente en su Dios. Él no negó la oración. Simplemente lo encontraron haciendo la voluntad de Dios. En su lugar, él eligió permanecer fiel a su Dios. Una vez más, el principio de la fidelidad es el éxito en la vida cristiana. Todos los hombres y mujeres de fe que están en el Salón de la Fama, en Hebreos capítulo 12, capítulo 11, su descriptivo, su común denominador es la fidelidad. La palabra fidelidad, la palabra fe, se deriva de la palabra fidelis, que significa fidelidad. Hay ejemplos de personas misioneras alrededor del mundo. Yo he conocido misioneros por muchos años que a veces ven nada más dos o tres personas venir a Cristo y han estado en el campo misionero por 30, 40 años. Son mis héroes de la fe. Son tan fieles a Dios. He visto la fidelidad de los hermanos en las montañas, en Chiapas, en la India, en África. Hermanos que van a las aldeas donde comparten, donde son vituperados, donde corren riesgos, donde quizá nadie reciba a Cristo, pero son fieles. La matemática en la vida cristiana es diferente. La fidelidad es el éxito en la vida cristiana. No importan tanto los números. Alguna persona me dice, Pastor, usted tiene en mente un ministerio grande, claro, porque mi Dios es grande, pero no se trata de los números, se trata de la fidelidad. Se trata de que si somos fieles a Dios, Dios nos va a bendecir. Es un principio básico. Si somos fieles a Dios, la fidelidad trae bendición a nuestra vida. Para Daniel, la oración era mucho más importante que la popularidad. Él prefirió ser encontrado fiel que disfrutar de los placeres y del poder del palacio del rey. Daniel estaba dispuesto a no renunciar a su fe. Estaba dispuesto a renunciar a su posición, a su riqueza, a su poder, pero no estaba dispuesto a renunciar a su compromiso con Dios. ¡Qué hombre! ¿Estamos nosotros dispuestos a no renunciar al Señor? La mayoría de los cristianos no oramos como deberíamos. Muchos no leen la Biblia y mucho menos testifican con su estilo de vida. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida de oración? Que Dios levante a algunos hombres y mujeres como Daniel el día de hoy. Hombres y mujeres comprometidos absolutamente con Dios, con su palabra y en su servicio, orando, orando y orando y dependiendo del Señor. ¿Dónde están los cristianos fieles que prefieren morir antes de deshonrar a su Señor? Señor, ¿dónde están aquellos hombres y mujeres? ¿Dónde están los creyentes dedicados y comprometidos que están decididos a ser fieles hasta la muerte? Yo creo que muchos me están mirando. Tú y yo debemos ser de esos hombres y mujeres fieles al Señor. Pase lo que pase, pese lo que pese, venga lo que venga, somos fieles a Dios. Si te enfrentas al dilema de Daniel, ¿qué harías? Apliquémoslo de esta manera. Soportemos la prueba. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo sé que está siendo probado o probada. Pero la única manera de soportar la prueba es siendo fieles a Dios. Dios quiere que seamos fieles. Como aquellos hombres mártires que prefirieron morir congelados. Así podemos ser fieles delante de Dios. Mantengamos nuestra integridad. Que venga lo que venga. Digan lo que digan. Pase lo que pase. Aunque personas quieran hacernos caer. Aunque busquen en nosotros ocasión para hacernos caer. De que nosotros mantengamos la integridad. ¿Sabes? Una definición de la palabra integridad es de una sola pieza. Que nos vean como somos. Como el comercial en la casa, en el taller o en la oficina. No la buena medicina, sino la integridad. De que seamos los mismos. En todo lugar que seamos los mismos. Y la única manera que podemos ser íntegros es a través del único que ha sido íntegro y se llama Cristo Jesús. Señor, ayúdanos Jesús. A través del Espíritu Santo y de tu palabra a ser íntegros. Oremos constantemente con fervor y acción de gracias. ¿Sabes? He sido movido a la oración. He estado orando más en esta semana. Por todo lo que está pasando. Y voy a convocar a todos los que nos ven. El día de hoy. Este día miércoles. Me voy a meter en Facebook. Vamos a hacer algo en Zoom. Algunos. Pero tú te puedes unir en Facebook. Vamos a hacer oración. Vamos a comenzar a orar juntos. A comenzar a orar juntos. Así sea electrónicamente. Yo sé que estás orando ahí, pero vamos a orar juntos por las necesidades para que Dios escuche nuestro clamor. Dios nos escucha. Yo sé que sí. Pero debemos clamarle a Dios. Si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiese de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré sus dolencias. Oremos más. Constantemente con fervor y acción de gracias. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a adorar a Dios y vamos a darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios. El día de hoy yo quiero que terminemos dándole gracias a Dios. No le vamos a pedir nada. Vamos a darle gracias a Dios. Adoremos al Señor por toda su grandeza. Así como Daniel, si no sabes qué decir, darle gracias al Señor es lo mejor. Darle las gracias a Él. Hagamos de nuestra fidelidad a Dios la clave del éxito para toda nuestra vida. No importa donde estés, el ministerio que tengas, la familia que tengas, el trabajo que tengas, sé fiel ahí. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo, en el reposo, en el rebaño. Hay tantas traducciones. En el descanso de tu Señor. Ese es el principio, la fidelidad. Dios no mira a lo demás. Él mira a nuestra fidelidad. La conclusión es la siguiente. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2.13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Aún nosotros seremos infieles muchas veces, pero Él permanece fiel. Ese es el éxito en la vida cristiana, la fidelidad al Señor. Recordemos que el éxito en la vida cristiana se traduce en una palabra. Se traduce en una palabra, fidelidad, nuestra fe arraigada, sostenida en Cristo Jesús, en su palabra, en dependencia, en oración. Oremos siempre, Señor, ayúdanos a ser fieles a Ti en cada área de nuestra vida. Esa debe ser alguna de nuestras pocas peticiones. Ayúdanos a ser fieles, Señor. ¿Qué tal si oramos dándole gracias a Dios? Dios, gracias. Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias por todas tus bondades. Te damos gracias por todas tus misericordias. Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Te damos gracias por tu amor que es inagotable. Es, Señor, inquebrantable, incondicional. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias por el regalo de la vida eterna. Te damos gracias por la salvación tan grande, porque nos has adoptado a una familia que no merecíamos. Nos has dado una herencia espiritual eterna. Nos has dado galardón en un futuro. Nos has dado promesa de vida. Nos has dado compañía. Nos has dado el regalo del Espíritu Santo. Nos has dado tu palabra revelada, inspirada. Gracias, Señor, por la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el final de nuestros días. Gracias por, Señor, prometer guardarnos, cuidarnos, alentarnos, levantarnos. Gracias por prometer sanarnos. Gracias por prometer perdonarnos. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro abogado ante el Padre cuando confesamos nuestras faltas. Gracias, Señor, por la salvación y por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la prueba. Porque en la prueba, Señor, tú eres manifestado. Porque en la prueba, Señor, tú te glorificas. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser conductos de tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y aún por lo que no nos das. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, porque tenemos la familia alrededor. Algunos tenemos familiares alrededor, otros no están en la distancia. Algunos tenemos, Señor, esposa, esposo, tenemos hijos, hijas, algunos viven solos, pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos una compañía espiritual. Te damos gracias, Señor, por tantas promesas, aún en medio de estos tiempos difíciles, por mantenernos, Señor. Gracias por la salud. Gracias aún por la enfermedad, Señor. Gracias aún por la pandemia. Porque aún en medio de esto reconocemos el valor de lo que es estar en la casa tuya, Señor. De lo que es congregarnos, de lo que es estar en comunión, de lo que es estar en estudio bíblico, de lo que es estar con hermanos y hermanas en la fe. Te damos gracias aún porque en medio de dificultad, Señor, así como Daniel, nosotros podemos orar no solamente tres veces al día, sino estar en constante oración. Y te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el presente y te damos gracias por el futuro. Yo te doy gracias por cada persona que nos ve. Te doy gracias por su vida física, emocional y espiritual. Señor, y te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te doy gracias, Señor, por los milagros, por los prodigios, por las sorpresas espirituales que cada uno de ellos tendrá. Y te damos gracias por este ministerio de Park City, Señor. Sabemos que estás obrando en Park City, en Park City en español, que estás obrando tu perfecta y soberana voluntad. Señor, y te damos gracias en anticipación por los millares de gentes que vendrán a este ministerio. Te damos gracias, Señor, por las personas que serán restauradas, por las familias que seguirán siendo bendecidas, edificadas. Señor, te damos gracias porque sabemos que este ministerio es luz y sal y alcanzará con el mensaje de restauración de gracia y de verdad a muchas personas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado primero. Y es en ese nombre que oramos, en ese nombre que oró Daniel, en el nombre que es sobre todo nombre, en el Padre, en el Padre que nos amó tanto, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Daniel, en ese nombre del Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, en ese nombre oramos, amén y amén.